Vamos a hablar en este caso de la jornada de limpieza por el día de la conservación del suelo que se realizó el viernes pasado y nosotros estuvimos allí hablando con los protagonistas. Bien, bueno, contanos, ayer estuvieron realizando una actividad muy especial, ¿no? Sí, desde la Dirección de Ambiente se trata de generar conciencia en este mes de plástico cero o mes sin plástico y el día de la conservación del suelo se trató de hacer una limpieza más que nada a modo de ejemplificar acciones que uno puede hacer para remover residuos que estaban todos en la costa de la Plaza Italia, que está enfrente del Dante, de la Isla de los Estados. A esos dos colegios se los ha invitado a participar. Las actividades de limpieza las hacíamos nosotros, pero bueno, tratábamos de que los chicos vean los residuos que se acumulan, que es falta de responsabilidad a la gente, de, bueno, a ver, identificar qué tipo de residuos, que son por ahí papelitos, son, no sé, barbijos, mucho con esto de la pandemia, plásticos, botellas, todo ese tipo de residuos. Se los mostramos a los chicos, ellos decían, bueno, mirá todo lo que la basura que se junta, veían la cantidad de bolsas que pudimos recolectar y, bueno, les quedó muy en la cabeza de, bueno, de los chicos para generar conciencia y sabemos que son chicos que después van y comentan en sus casas y le dicen, mirá, papá, todo lo que sacamos, no hay que tirar basura y esto, bueno, se trata de replicar, digamos. Bien, qué importante, ¿no? Porque, bueno, recién lo decía, los chicos son los que llevan en conocimiento su casa, pero desde un lugar también que ellos quieren mucho, ¿no? Porque el arroyo, de hecho, fue adoptado por ellos mismos. Sí, sí, por supuesto, ellos pasan todos los días para ir al colegio, pasan por ese arroyo y lo ven con sus propios ojos y por ahí estar en contacto genera otro tipo de defecto, de conciencia en ellos y ver la magnitud de la cantidad de bolsas que podemos sacar. También separarlo porque sacamos los residuos secos, se han separado en las bolsas verdes, como debe ser, y los residuos húmedos en las bolsas negras. Entonces, también eso de, también, concientizar en la separación de residuos que tan importante es para nosotros. ¿Son permeables los chicos a todo este tipo de conocimientos? ¿Los toman rápido? Sí, sí, por supuesto, y yo cada vez veo que hay más interés de parte de los chicos y, bueno, son los que más comprometidos están y van a generar el cambio de conciencia, yo tengo fe. Recién nombrabas, ¿no?, los tipos de residuos, y sabemos que siempre hay un problema muy grande con el tema de los microplásticos, ¿no? Sí, por supuesto, los residuos plásticos, al estar en contacto con intemperios, condiciones de temperatura, día, noche, de luz solar y todo esto, lo que hace es que se resequen, se hagan quebradizos y se empiecen a fragmentar en pedacitos cada vez más chicos, hasta el punto de hacer microscópicos, que uno no los percibe a simple vista, pero están presentes. Y esto es todo muy nuevo, hay muchos estudios, todavía no se sabe exactamente los efectos en la salud que esto genera, pero, bueno, son acumulables porque nosotros no tenemos mecanismos para degradar plástico en nuestro cuerpo, entonces se está estudiando todo esto, pero a nivel mundial es una problemática muy grande y, bueno, esto hay que prevenirlo no tirando plásticos, es la única forma que podemos utilizar nosotros para evitar este problema. Bien, ahí estaba entonces toda esta movida de cuidar el suelo, cuidar el medio ambiente, está bueno que se pueda difundir. Vamos a hacer una nueva pausa a la información, en el próximo bloque vamos a ver cómo va a estar el clima a lo largo de esta semana, el de hoy, por supuesto, y el de toda la semana. Ahí venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!